¿Qué vamos a jugar? ¿Vamos a jugar arenas? ¿Vamos a jugar Ladder? Bueno, podríamos hacer un intento de subir a Legend, ¿no? Va, pues... ¿Predemos la cara? No, 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 podemos hacer trade al... Yo peguaría con el arma de cara, pero si pensamos que es Explosive ¡Ari no! Tú, tú eres el Master Sí, sí, pegué a la cara Y ahora tradeamos con el Thor, con el Itaar Al 23, ¿no? Sí ¿Te quedaste o no? Sí, ¿no? Epsilon ¿Qué? Porque no había antes Ah, pensé que me ibas a regañar, y yo de que que hice, que hice No Entonces, Marker Sí No 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 manches Oh, qué mal No Qué mal, qué mal Para mí hay que tirar el 6-6 y pegar con el arma a la cara, ¿no? O sea, porque si lo dejás en 10 y después le puedes volver a pegar de nuevo, le puedes ganar con Ragnar, ¿no? Para mí hay que pegar porque entonces Ragnar es como una opción Y de paso pegamos ahora Pero... ¿Pero ahorita? ¿Qué? Y es que si no, si tira a Thumb no está ¿Crees? ¿O no crees? ¿Crees? Sí, ya está. ¿Believe? Toda la pinche partida, jugamos alrededor de esto, así que Ragnar, please Haz tu trabajo One time No ¡No! ¡No! Hay que confiar en el Señor del Fuego ¡No! ¿Ven? Para todos los que dicen que mis jugadas son malas, ¿ves? Yo ya sabía que iba a pegar a la cara Estaba todo preparado Que tú no hiciste Así es como se ganan los torneos Exacto Ok Si pegas con toda la cara es 9-9 Yo creo que lo diga, me parece Yo ejecutaría el 3-5, me parece Y bajaría al Strasza Champion y pegaría la cara No sé... Así dejas dos minutos Ragnar, please Por favor Wow Easy game No te quiero asustar, pero me parece que va a salir una Quartzblade este juego Nooo Parece que Malkorok 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 y Traver con el Dic Oriental Ajá Y Ver... Ajá O sea, sabes que va a salir una Quartzblade ¿Qué? No, no va a salir una Quartzblade Yo lo dije Yo lo dije ¿O no? ¿Cómo sabes estas cosas? Esa habilidad que se va aprendiendo Nooo 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 No... No olvido Nooo Ese es demasiado troll Bueno igual no fue tan malo, no? Osea no nos pegó nada Ya nos sacamos esta arma si o si Podemos usar de que... Y armadura Si, si, si Alright Alright, alright Dios, como me libré de... Oh, es que... Dios Yo imagino que estuvo super triste Para él saber que no tenía daño Para aprovechar ese... Ese corseflade Holy shit Please, por favor, buffeame a mi Todos los minions No, esta carta es mi enemigo ¿Qué? ¿Eso fue? Oh oh... Oh oh... Oh oh... Oh oh... Wait, ganamos, no? Si, si, puedes activar la... Mmm... Mmhmm... Oh my... Jajajajajajj Riko? Oh! El final boss... ¿Por qué no usar el Corcone? Para ir face y matar a la bestia con el hacha, pregunta O sea, es que igual tenías una... El Corcone igual después lo podés hacer después Y con la cuada que hicimos bajábamos el Proting, Berserger y más minias Entonces, como que lo obligaba a tener mejores respuestas Si vos tirabas Corcone y pegabas a la cara, le pegabas más este turno Pero él lo limpiaba más fácil No sé, tampoco era malo, pero Bueno, da igual Oye, los dos Jogs han bufeado a Ragnaros Espera, espera, espera Yo creo que deberías pasar el turno y confiar en Ragnaros Si no, no vale ¿Qué opinas? ¿Qué? Si no, no vale ¿Qué? Yo voy a hacerle mierda No, tiene demasiadas cartas Tiene siete cartas Tiene siete cartas Cualquier jugador podría agarrar al Corcone y pegar a la cara y ganar Pero solamente uno muy bueno podría ganar con Ragnaros Todos quieren que sea leyenda Todos quieren que sea leyenda Todos quieren que sea leyenda, por favor Por favor, cuidado Solo voy a confiar en ti Solo voy a confiar en ti porque Porque confiar en ti En mí no, en Ragnaros Blitz Hiif Bat Easy aim ¡No! ¡Waaaaaa! ¡Noooo!